Hay ideas en libertad, digamos, excelente. Unas felicitaciones para los SRT. Este debate era para intendente, pero usted insistió con la posibilidad de ser concejal y de llegar al Consejo de Liberantes. ¿Usted tiene fe para ganar las elecciones? No, no es fe, sino que es realismo. Nosotros le estamos diciendo a la gente, si en lugar de votar a este intendente ganador, vota a nosotros como concejales, lo vamos a controlar en forma implacable, como solamente los independientes de las grandes estructuras podemos hacerlo. Si hay gente que nos busca al final de la boleta y dice, a ver, vamos a darle una oportunidad a esta gente joven en la renovación, nos pone en el Consejo y nosotros los controlamos.